Tenemos un bote. Si hacen eso en mi barrio, se mueren. ¿Qué crees que sea esto? ¿Qué crees que sea esto? ¿Qué crees que sea esto? ¿Esta es la prueba de la investigación que hiciste? Esto es prueba. Es evidencia hipotética. Busquemos la orquídea para deliguar. Estás demente. Tienes idea de lo cerca que estamos. Lo que vamos a hacer es decir, vamos a hacer las filas. Tienes idea de lo arrojado. Lleguen esto. Tienes idea de lo arrojado. Tienes idea de lo arrojado. ¡Gracias!